El alcalde de Quijorna, mete a 50 vecinos en un negocio fallido, el país. El alcalde de Quijorna, 788 habitantes, Florentino Serrano, del PP, ha embarcado a 50 propietarios de suelo en una operación que, de momento, ha resultado un fiasco. La empresa Anser, que iba a promover una gran urbanización respaldada por el consistorio, ha entregado a los propietarios talones sin fondos a cambio de una opción de compra de sus terrenos. Sin embargo, la Agrupación para el Progreso de Quijorna, Apecu, en la oposición, entrevé una trama especulativa. El conflicto surgió cuando Serrano llegó al poder tras las pasadas elecciones municipales y abortó un proyecto.